Chicos, chicas, ¿todavía no tenéis vuestro mayor de escuela para vuestras exhibiciones de mayo-junio? Pues aquí en YoMais tenemos todo preparado y listo para poderos ayudar. Aquí tenemos algunos de los modelos que ya están confeccionados. Solamente con daros las tallitas tendréis todo listo para vuestras niñas en poquitos días. Además, tenemos mucho mayor en nuestra web, en sección de stock, que también tendréis listos. Y además, podéis coger cualquier modelo, cambiarle color, faldita, o ponerle volante o quitar volantitos. No dudéis en preguntar o bien por WhatsApp o bien por Hotmail.